Trabajamos con mucho placer, haciendo honor al proyecto, al programa del PEAN, que precisamente es para nosotros los mayores que lo pasemos bien. Y nosotros en el taller mío de unidad de gestión hicimos las empanadas bujeñas, norteñas, que es lo que estamos haciendo, e hicimos dulce de cayote, que todavía estamos terminando de los últimos toques de las empanaditas de cayote. ¿Y cómo surgió en su caso la posibilidad, el interés de participar de este taller de cocina? De este taller de cocina, porque del PEAN empecé en el 98, ya creo que me van a jubilar. Me gusta mucho la cocina norteña, porque bueno, tengo familiares allá en Jujuy, y me agrada mucho la familia norteña. Si bien cocinamos de Bolivia, de Perú, de Venezuela, Brasil, norte argentino, y este año en unidad de gestión estamos haciendo distintas partes de la Argentina, norte, sur, este, oeste. Yo pertenezco al curso de conservas, y preparamos unas arepas, que es una comida típica venezolana, también de otros países de Centroamérica, como Colombia, Perú. La base está hecha con harina de maíz precocida, y se rellena, en este caso nosotros la rellenamos con poroto negro y queso, negro y blanco, por eso se llama dominó. Y después preparamos otras con, que se llama Reina Pepeada, que es con pollo deshilachado, y palta, y tiene ese nombre en homenaje a una reina de Venezuela, que allá por el año 62, que le hicieron ese plato en homenaje a ella, en una oportunidad de que había ido a un restaurante. Eso, en cuanto a conservas, hicimos esos dos platos. ¿Y cómo se acercó usted al taller de cocina? ¿Cómo surgió el interés? El interés mío, yo estoy jubilado, y bueno, quería hacer, me encanta la gastronomía, y me había anotado en principio en el curso de Cocinando Cultura, que me pareció interesante por el hecho de que yo soy de origen italiano, y todas mis comidas están relacionadas con mi Italia natal de mis padres. Entonces acá, en el curso de Cocinando Cultura, incorporé otros platos que son típicos de nuestra región, y de otros países de Latinoamérica, de Chile, hemos hecho platos de Chile, de Perú, de Brasil, de Venezuela, en el caso de las arepas, y relacionándolo con el tema de que los alimentos que consumimos estén relacionados con el medio ambiente en el cual se producen.